Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Ahora con ustedes Pegas Reporrer Y entre la orden Superchannel 12 Superchannel 12 Internacional Por ahí ando grabando Reportando lo que está pasando Andamos en piedras negras De este lado mexicano De niño tuve un sueño Que era salir adelante Hoy ando en la tele Haciendo notas grandes Ayudando a la gente En las calles de la ciudad Soy el reportero urbano El que le sobra la humildad El que te echa la mano El que sube la nota real De día y de noche 24 7 en la ciudad Ando grabando Las noticias al mero instante No solo en la tele También ando en la calle Todo tipo de reportes Dígame que yo los hago Soy el reportero urbano El chavita anda zumbando Que no quede duda Que yo estoy para mi gente Las manos arriba A todos los nigropetenses Corazones arriba Que el apoyo será siempre Ayudando y reportando Lo que pasa diariamente Señores y señores Ya estamos al aire Un gustazo racita Un gustazo saludarlo En este jueves Jueves Gracias a Dios Es jueves Saludos para los taxistas Chavita buenas tardes Chavita ¿Me podrás pasar el número De celular del señor Que soba hueso Que es de Catemaco Excelente No Ay Juan Juan Que bárbaro Juan Que es de Catemaco Excelente Programa Gracias Gracias Ya Ya le pasamos Ya le pasamos El número Del señor De Catemaco Veracruz Para piedras negras Y sus alrededores A mí Fíjense que Esta Esta persona Y luego Al algo que no le gusta Le comentaba No No Es que aquí Se vive Al menos A esta hora Es un excelente Ambiente laboral De lo de mayo Qué bárbaro Le comentaba Este señor De Catemaco Me 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 regaló Una botellita Con un meljurje Que él prepara Para sobar los pies Porque como yo ando Todo el día en la calle Camine y camine Para todos lados Luego Luego me duele Me duele La planta Del pie Derecho Si, si, si Ha de ser por sobrepeso Pero yo digo Que no es eso Que es otra cosa El tema es De que me dio Una Un líquido Un meljurje Me lo unto Y si Viera que bien Se siente Rosita Solamente ellos Saben Solamente ellos Saben La herbolaria Si Del saber Que planta Si Que planta No Que esta planta Es buena Y esta planta Combinada Con esto Y con esto Y con esto Te da una Sensación De bienestar En tu cuerpo A la hora Que te lo untas O que te lo tomas Porque también Se toma un té O algo No Pero bueno X o Y Ellos solamente Saben Porque Pues ya traen La escuela La escuela De la vida De allá De Catemaco Veracruz Y sus alrededores Que por aquellos Rumbos Para el sur De nuestro país Es muy común Que la gente Se cure Con Remedios Caseros Con remedios Naturales Si Es muy común Oye Que traigo Esta dolencia Tómate Esto Oye Que traigo Tómate Esto Úntate Esto Sóvate Esto Y ahí te vas Por eso Es muy rica Nuestra república Mexicana Si Es muy rica Nuestra república Mexicana En estos temas Pero allá Al sur De nuestro país Desde Chiapas Tabasco Oaxaca Veracruz Ni se diga San Luis Potosí Toda la Toda la península Y todos esos asuntos Pero bueno Un gusto saludarles Y ya le pasamos el número Del sobandero Del sobandero De Catemaco Veracruz Chava Donde se puede sacar Un permiso Para un vendedor Ambulante En presidencia Municipal Dependiendo Donde te vayas A instalar Si Donde te vayas A instalar Donde te vas a instalar Vendedor Ambulante Dime en donde Dime en donde Te vas a instalar Dianita Oye chavita Yo me quiero Es que quiero vender Aquí afuera de mi casa O es que quiero vender Aquí Chavita Yo también quiero El número Del que soba Saludos Gracias Andale Andale Yo también quiero El número Del que soba Ahorita le vamos A poner like Y ahí el tremendo Jerry Ya Este Le va a mandar A usted Toda la información Oye mi Jerry Fuiste allá Me dijiste ¿Verdad? ¿Cómo se llama La señora? Doña Martita Le mandamos saludos Doña Martita Y lo prometido Es deuda Hoy Jerry Fue a visitar A doña Martita Doña Martita Tiene una fonda Una fonda En el estacionamiento Allá de presidencia Y dijo Oye chavita Quiero salir contigo Mano ¿Cómo le hago? Te voy a mandar a Jerry Te voy a mandar a Jerry Jerry ya platicó Con ella Están ahí En el diálogo Para firmar El contrato De publicidad Muy pronto Vamos a tener A doña Martita Aquí en el reportero Urbano Así como doña Martita Así como varios Patrocinadores Que ya tenemos Si usted Si usted Amigo comerciante Si usted Amigo empresario Si usted Tiene un negocio Chavita Yo quiero que mi negocio Salga En el reportero Urbano Donde todo el mundo Lo ve Simplemente Mándele un whatsapp O márquele A Gerardo Fajardo 878-121-6162 121-6162 Whatsapp ¿Qué onda mi Jerry? Oye me quiero anunciar Ahí con un chavita El reportero urbano Arre Lulu Véngase Así es Antes vamos con Janet Magadán La dama de negro Y la autoridad En el tiempo La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación De confianza 12 señores 12 con 9 minutos Gracias por estar aquí Con nosotros En el reportero Urbano A nosotros Nos encanta Siempre compartirles Toda la información Y bueno Hablando de información Si usted tiene algún plan No haga planes Mejor Veamos primero El pronóstico Del tiempo Y ya hablamos De planes Hoy será un día caliente Así que ya lo sabe Mucho cuidado La máxima se espera Que sea de 42 grados Ráfagas de viento Que pueden ir hasta los 15 kilómetros Por hora Del sureste Mientras que por la noche Se puede esperar La mínima de 27 grados Que el cielo Continúe completamente despejado Y ráfagas de viento Que pueden alcanzar Hasta los 40 kilómetros Por hora Precaución Allí por la noche Yo le recomendaría No dejar objetos pequeños Que se puedan volar Animales pequeños Que puedan correr El mismo riesgo Y por supuesto No hay que dejar ropa tendida Para que no Corra el riesgo De salir volando Y después perder Sus prendas Ya en estos momentos Nos encontramos A 33% De humedad Ráfagas de viento Que van a 13 kilómetros Por hora Y la temperatura actual Y la temperatura actual En los 38 grados centígrados A muy pocos grados De llegar a la máxima de hoy Recuerde Utilice protección solar Y renovar la protección Cada 3 horas Hidrátese constantemente Aun cuando no tenga sed Y por supuesto Que tener especial cuidado Con no exponer mucho tiempo Al sol Los niños pequeños Las personas de la tercera edad Por supuesto Nuestras mascotas Agua y sombra En todo momento Y hay que cuidar Nuestras plantitas Mañana viernes Espera que la máxima Aumente a 43 grados La mínima a los 26 Y ráfagas de viento Que pueden ir a 15 kilómetros Por hora El sábado Empieza a disminuir Ligeramente la temperatura Ya que la máxima Puede alcanzar los 41 grados La mínima a los 26 Ráfagas de viento Que pueden ir a 20 kilómetros Por hora Domingo Máxima de 40 La mínima a los 26 grados Con ráfagas de viento Que pueden ir a 35 kilómetros Por hora Y el próximo lunes y martes La máxima se espera Se mantenga a los 39 grados La mínima puede variar Entre los 25 y los 26 Tráfagas de viento Que pueden ir a entre los 20 Y los 30 kilómetros Por hora Por supuesto Sin presentar actividad De lluvia Acuña y Jiménez Completamente asoleado La máxima Se mantiene a los 43 grados La mínima se espera Que pueda variar Entre los 25 y los 27 grados Sin comandiales Y sovinas Cielo completamente despejado La máxima va desde los 41 A los 42 Y la mínima entre los 25 Y los 26 grados centígrados Sin presentar actividad De lluvia Y en Estados Unidos En San Antonio Se presentan las mismas Convenciones climáticas Cielo completamente asoleo Caliente La máxima en los 106 Y la mínima en los 78 Fahrenheit Ubalde completamente asoleado Máxima de 105 La mínima en los 74 Fahrenheit Y finalmente Carrillo Springs Máxima de 107 Y la mínima en los 77 Fahrenheit Así que mucho cuidado Recuerda que esta misma información También la podrá encontrar En nuestra página de Facebook Programas Super Channel 12 Así como nuestra página de internet www.superchannel12.com Donde también podrá ver Las noticias en todo momento Mi nombre es Janet Magadán Le agradezco mucho que me haya acompañado Y lo invito a que se quede con nosotros En El Reportero Urbano La mejor gasolina al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex Tu estación de confianza El tipo de cambio La compra se encuentra En 16.50 Y a la venta 17 pesos Usted va a viajar A Texas Por Coahuila Por Piedras Negras Hacia la vecina ciudad de Golpaz Le informamos Que el puente internacional Número 1 Se encuentra Todos indican Que está despejado El puente 1 Efectivamente Puente 1 solo El puente 2 Puente internacional Aunque mucha gente opta Por irse por el 1 Veamos como está El 2 A esta hora de la tarde Despejados Ambos cruces internacionales Y esperemos Que el que no esté despejado Es el Face Que ese sí Se sature Y ahí está Janet Magadán Por supuesto Señores Jueves La verdad Personalmente Mi día favorito De la semana Agradecemos mucho Que usted siempre Nos acompaña Aquí en El Reportero Urbano Ya lo sabe No lo olvide Este programa es por Y para ustedes Entonces Siempre vamos a estar pendiente De lo que usted nos comparta Puede ser de manera anónima En el Centro de Mensajes de Whatsapp Por ejemplo Alguna queja Algún disgustio Alguna denuncia O también lo puede ser De manera pública En los comentarios del Facebook La página es Programas Super Channel 12 Ya mismo estamos transmitiendo En vivo Así que si por ahí Andas en Facebook Ayúdanos a compartir el video Para que más personas Vean El Reportero Urbano Y bueno Cuéntanos Cuál es tu plan Para este fin de semana Qué estás haciendo En este mismo momento Y también Pues lo que nos quieras compartir Si por ahí alguien Está cumpliendo años Esta es la ocasión especial Así que ya lo sabes Antes de que nos vayamos Leeremos lo que nos compartes Gracias, gracias Janet Gracias, gracias Dice Oye Ocho años Próximamente Cumplimos Ocho años El Reportero Urbano Ocho años Ocho años Hola chavita Soy Miguel Flores ¿Me puedes ayudar? ¿Con qué Miguel? ¿Con qué te ayudo brother? No me dices Hola, buenas tardes Dice chavita Saludos desde Zaragoza Coahuila A la gente Trabajadora De Zaragoza Coahuila Fuerte abrazo Hasta la región De los cinco manantiales Chavita Si eres tan amable De darme el número Del señor Que soba Traigo problemas Con el hombro derecho Soy una persona De 63 años Te lo agradeceré Mucho Siempre el pendiente De tu programa Dios te bendiga Junto a tu familia Y al programa Gracias chavita Gracias, gracias, gracias Ahí le voy a poner like Ahí lo mira Fajardo Y ahí le pasa el número Dice Buenas tardes chavita Pregúntale a Anet ¿A qué se refiere Con no dejar Animales pequeños Que se pueden Animales pequeños Que se puedan Volar Tenemos que meter Adentro de la casa A las A las moscas O a los mosquitos Ah, sí, ya está jugando Usted ¿Cuál? A ver, ven, ven, ven Ven Ranitas A ver Vamos a escuchar a Alicia En el país de las maravillas Déjenme compartirles Una experiencia Muy triste para mí Cuando yo era una niña Yo tenía una ranita Y la tenía pues En una jaulita Así de plástico Entonces Hubo mucho viento Una tarde A mí se me olvidó Porque era una niña Y la dejé afuera ¿Una qué? Una ranita Chiquita Entonces Se cayó por el viento La caja Se abrió Y la ranita salió Y jamás volví a ver Mi ranita Entonces Mucho cuidado Por favor Con los animalitos pequeños También, ¿vale? Ya Eso era todo Vamos a llorar ahora Bye Gracias Esta sección De cuidado De animalitos pequeños Es patrocinada por Vámonos un corte Y volvemos El fentanilo te engancha Desde la primera vez Esclaviza tu mente Y tu cuerpo No destruyas tu vida El fentanilo mata No te arriesgues No vale la pena Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000 Gobierno de México La constitución La constitución reconoce En el artículo 40 Que es voluntad Del pueblo mexicano Ser una república Forma de gobierno Conformada por tres poderes El ejecutivo El legislativo Y el judicial La corte Con el consejo De la judicatura federal Y el tribunal electoral Del poder judicial De la federación Es titular Del poder judicial Su existencia Emana de la voluntad Del pueblo El trabajo de la corte Es defender la constitución Donde se encuentran Nuestros derechos Y libertades La corte contigo Nadie que haya sido Sentenciado por delitos Sexuales Violencia familiar O por incumplir Una pensión alimentaria Tendrá cabida En el gobierno Tampoco Ningún agresor Podrá ser electo O designado A un cargo público De ningún nivel Así lo determinó El senado En la república Al aprobar la ley 3 de 3 Contra la violencia Una reforma Constitucional Que ahora es ley Senado de la república 65ta legislatura Nuestra región Está llena de maestros Maestros que nos enseñan Día a día Con su esfuerzo Con su dedicación Y con la pasión Que los llevó A ser los mejores En lo que hacen El conocimiento De nuestros maestros Nos ayuda a ser mejores Cada día La gente de la región Tiene mucho que enseñarnos Gracias maestros Por todas sus enseñanzas Aprendemos de los mejores Constellation Brands La cervecera que hace Por ti En Coahuila Hemos recorrido Un largo camino Trabajamos con energía Enfrentamos Todos los retos Con valor Lo hemos logrado Tras años de esfuerzo Coahuila está en paz Y en crecimiento Ese es nuestro legado Hoy Coahuila es mejor por ti Por ti Fuerte Coahuila es Fuerte Coahuila es Si supiera mi esposo Todo lo que me ahorro Cargando en Pemex Me va a pedir Para las caguamas Luego Ya no me va a quedar Para ir con mis amigas A comer Ni para comprar ropa ¿Estás enojada O por qué no hablas? ¿Qué le digo? ¿Que pienso lo mucho Que ahorro en Pemex Y me sobra Para ir a comer Con mis amigas Y comprar ropa? Sí Como que siento Que ya no me tratas igual La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrala en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación de confianza La mejor carne 100% de engorda Solo la puedes encontrar En tu centro comercial El Mirador Somos los únicos distribuidores Autorizados En la venta De carnes finas De San Juan Que no te engañen Todo para tu reunión Con los amigos O con la familia Te lo ofrece El Mirador Siempre cerca de ti Visítanos Y no aceptes Imitaciones Muchas gracias Por seguir con nosotros En el reportero Urbano Chavita ¿Qué tenemos Para el día de hoy? Gracias Janet Gracias Gracias Dice Hola buenas tardes ¿Me podrían Dar el número Señor? Oye No hombre Que bárbaro Que bárbaro Ese señor que soba Mucha gente Nos lo está pidiendo Híjole mano No, no, no Ese señor que soba Señor que soba Pues va a tener Bastante chamba Chavita Podrías pasar No, bueno Ahorita ahí Ahí mi hierro Se encarga de eso Sí, sí, sí Fuga Dice Ahorita le pasamos Los videos Que me mandan Vía Whatsapp Le ponen like Para que me comparten Ahí los videos La racita de producción Ya le puse like Ok Ahorita ¿Mandé? ¿En serio? Bueno pues vamos con eso Dice por acá Hay una fuga En Valle Real Fíjese nada más Miren nada más Los Litros Y 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 litros De agua Potable Que se está desperdiciando Sí más ¿Cómo dicen? Amanda Ya ciérrale Hombre Y miren nada más Cientos Y cientos De litros De agua potable Que se están desperdiciando En este tramo Es en la calle Vinza De la Ladrillera Ladrillera Perdón En Valle Real Sí Acá por Ampliación República Pasas el 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 Teatro Ay no No es el teatro Pasas el Centro Cultural Multimedia 2000 Bajas Más adelante Está la entrada Vinza Ahí te metes Hasta donde topa Cimas Y ahí está El tiradero De agua Potable Es agua potable Cimas Córrele A la gente De Cimas Allá Que nos están viendo Diana Sosa Aurora Bruno Que nos están viendo allá En Cimas Ahí está Para que manden Reparar esta fuga De agua potable Que se está registrando En ese tramo Es bastante Dice Gracias Gracias Producción Felicidades Chavita Por tu programa Gracias Gracias Vamos a cumplir Ocho años Sí 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 Gracias Gracias Felicidades No al contrario Felicidades a usted Y usted es el Ah Es que me está Mi Jerry Ahí le pongo like Mi Jerry A la raza Que está solicitando El número Chavita Van a tener que ir Mita y Mita Con el que soba Dice Me puedes mandar Andale No miren nada más Puro Puro de eso Ahí está La raza que está Comunicando con nosotros A esta hora De la tarde Dice Chava Para recordarte Que te mandé mensajes Sobre la fuga de agua En la colonia Malvinas Ya tres semanas Que se está tirando Llamé a el lunes Y no vienen ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué no hacen caso? Ya no sé Ya no sé A quién dirigirme La fuga de agua En la calle Pedro Martínez Entre Iturbide Y Pérez Treviño Ya tenemos Toda la semana Llamando Es Entre Iturbide Y Pérez Treviño Otra de las fugas De agua potable También nos mencionan Por acá Ok Me puedes mandar Saludos A mi nieto Alberto Eduardo López Rosas Que está cumpliendo años Lo felicita Sus abuelos Blanca Urbina Y Ramiro Rosas Y su mamá La señora Karina Rosas Ahí está El saludo Y la felicitación Muchas 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 gracias Ok Saludos y excelente tarde Chavita Feliz jueves Chavita Dile a Yanet Que me mande un saludo Ahorita le decimos Ahorita le decimos Que le mande el saludo Vámonos Con información De esta tarde Si Son las 12 Las 12 Eh Ah ok Que moncho Mejor vámonos con la información Porque el día de hoy Es un día De suma importancia Es un día Que va a marcar El rumbo De los próximos Cuatro años Del sindicalismo En la empresa Racini Señoras y señores Así es Si tienes oportunidad Ahí por favor Juanito Antes de que me pasen Las imágenes Por favor Si tienes oportunidad Porque se me olvidó a mí Ponerles ahí La marquita Ok Si Ajá Antes de que me las pases Al aire Porque El día de hoy Se decide el rumbo Del sindicato De Racini Primo Entra al relevo O La gente Los racineros Le dan la confianza A Paco Primo O Paco Quien de los dos Eh Estará al frente De la empresa Racini Pues ya serán Los racineros Los que decidan El día de hoy A partir de las cinco y media De la mañana Se instalaron las urnas Para darle apertura Al turno de tercera Y Para entrada Del turno de primera Y posteriormente En las tres de la tarde Las demás Votaciones Pero hoy Hoy que estamos A diecisiete de agosto Hoy diecisiete de agosto Es un día importante En las elecciones sindicales Del Racini Dos mil veintitrés Hoy se decide El rumbo De los racineros Julio César Ramírez El primo O primo Como lo conocen En muelles dos Allá en sus pensiones Primo Julio César Ramírez Él Quiere seguir Quiere Quiere suceder A Paco En esta elección Sindical Así es Primo Con sus propuestas Durante su campaña Donde una El eslogan Precisamente De primo Es unidad Y fortaleza Sindical Por un cambio Verdadero Así es El plan El plan de trabajo De primo Es gestionar Módulos De servicio Médico Las 24 horas Para trabajador Y familias De los racineros Fomentar la unidad Y participación Familiar En el deporte Ayuda En becas Y útiles escolares A bajo costo Buscar acuerdos Con diversas Empresas De la localidad Para obtener Créditos abiertos En Créditos abiertos En refaccionarias Mueblerías Etcétera Mejorar Las condiciones De trabajo Tanto en los baños Como en las áreas De trabajo Evitar Los hostigamientos Por parte De Casas Chavero Y toda su comitiva Asegurar Que El uniforme Que se entregue Cumpla Con los criterios De calidad Establecidos Gestionar El apoyo A compañeros Con Familiar Directo En situación De enfermedad Según la necesidad Implementación Del plan Alimenticio Adecuado En el área Del comedor Y facilidad De préstamos Ese es el plan Y esas son Las propuestas De Primo Así es De este Trabajador Del área De muelles Dos De suspensiones Que hoy Decide Levantar la mano Para participar Y enfrentar En la contienda Electoral De racini A francisco Espinosa Conocido Como Paco Que él Desde el 2019 A la fecha Ha estado Al frente De este sindicato Y que propuestas Trae Paco Paco Con su eslogan Unidad Transparencia E inclusión Dice Dice Paco Precisamente En esta En esta campaña Somos la planilla De Paco Y confiamos Que con él Al frente De la representación De nuestro sindicato De racini El respeto Y la disponibilidad Que tiene Siempre Para los compañeros Contamos con la guía Para seguir Por el camino De los logros Sindicales Ya que somos Un equipo Enfocado Siempre En trabajar Por ti Para ti Pero sobre todo Por el bienestar De tu familia Se logra aumento A partir del 1 de enero Adelantado Cuatro meses De pago Del aumento Salarial Se logra Plasmar En el contrato Colectivo El incremento Que dio el gobierno A las A las vacaciones En días de descanso Y se plasma También En nuestro logro Sindical Un año Igual a 12 días De descanso Con pago De 29 días De salario En un 25% Seguir apoyando A compañeros En situaciones Difíciles Se logra Adelanto De pago De tu De tu PTU Se logra Bono Por temporada Y asistencia Por equipo Buscando sea Individual Continuar Con el apoyo Al deporte Nuevo esquema En caja de ahorro Para tener mayor transparencia Y disponibilidad inmediata Y continuar Con los beneficios Que se tienen Con créditos En casas comerciales Continuar Atendiendo Las situaciones Que se presenten Con experiencia Transparencia Y prontitud Pues ahí están Los dos gallos Los dos gallos Que en estos momentos Pelean El sindicato De racini Y hoy por la mañana El número De trabajadores ¿Cuál Es la cantidad De trabajadores Que hoy Van a votar? Estamos hablando Exactamente De 2475 Trabajadores Ni uno más Ni uno menos Dos mil Cuatrocientos Setenta y cinco Trabajadores Que van a emitir Su voto A favor De primo O de Paco Y que hoy Se decide Hoy por la tarde Van a dar a conocer Quien es el ganador De esta contienda Electoral De tanto hablar Me dio hambre Mesera ¿Qué nos traes El día de hoy? Ya quisieras Que te atendiera Como mesera Hoy Bueno En otras noticias Es más En buenas noticias Que conmigo solo Son puras buenas noticias Te traigo De Taco Bar Polanco Y tú vas a dar la mención Porque yo la última vez La di Entonces Yo voy a disfrutar De estos taquitos Tan deliciosos Híjole Manolo Hombre Pues sí Efectivamente Señoras y señores ¿Usted No se le antoja? Mira nada más Taco Bar Polanco Dígame que no se le antoja Por favor Porque en Taco Bar Polanco Lo atendemos En el cruce De Parvial Alejo González Cruce con López Mateos Ahí en este cruce De Parvial Alejo González Con López Mateos Ahí se encuentra Taco Bar Polanco Lo atienden a usted Los días Martes Miércoles De 6 de la mañana A 2 de la tarde De jueves a sábado De 6 a 2 de la mañana Y el domingo De 6 a 2 de la tarde Estos son los horarios Por si usted quiere acudir Con su familia Con su esposa Con sus hijos Con la novia Con la Keri Con lo que usted quiera ir Vaya A Taco Bar Polanco Y que me trajeron El día de hoy A mi Janet Tacos señor Tacos Tacos también No hay nada más delicioso En este video que tacos Híjole mano Pues vamos a probarlos En lo que nos vamos A un cortecito comercial Déjenme abrimos aquí Ay 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 Miren nada más Me trajeron Híjole mano Vamos a darle su mordidita En lo que En lo que vamos A un corte comercial Que rico Que sabroso Se mira Mmm De pintura Agenda tu prueba De manejo Y visítanos Calle Hidalgo Número 100 En zona centro ANSA Pasión que te mueve Encimas A diario Trabajamos Para ti Porque tengas Agua de calidad A diario Limpia Y pura Y pueda llegar Hasta tu hogar 073 Es el número A marcar Para fugas Un reporte Que tú quieres Realizar Encimas A diario Trabajamos Para ti Vamos juntos Por el agua Cimas Zócalo Piedras Negras Radio Zócalo Superchannel 12 Y el municipio De Piedras Negras Presentan Sentimiento Ranchero Con Beatriz Ballesteros Como invitados El ballet folclórico Apango Y José Alfredo Solís Tony Ramos Emanuel Serrato Y Marcos Valdés Auditorio José Vasconcelos 30 de septiembre De 2023 8 de la noche La entrada Es gratuita No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Rentamos Home Market Cambia de domicilio Ven y aprovecha Las ofertas del 20 al 50% Contamos con productos Desde 20 pesos Para bebés Y hogar Todo al 2 por 1 Y recuerde que en momentos de incertidumbre Broker Laguna está contigo Así es Ah ok Ahorita vamos con El rey del préstamo En Piedras Negras Y la región De los 5 manantiales Así es señores y señores A nuestros pensionados Del IMSS y del ISTE Recuerde que no checamos el buró Para nada Ya ve que de repente Oye déjame te checo el buró Oye déjame ver Que si estás en el buró De esto y que Te ponen mil de trabas Manos Si 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 Tanto en bancos Como en financieras Te ponen mil Con nosotros no vas a batallar Para nada Usted amigo pensionado No va a batallar para nada Únicamente Vaya con Luis Leopoldo Rivas Dígale Luis O Leopoldo Como que él O Polo O Huicho Como usted le quiera decir Dígale Oye Me mandó chavita Dijo que aquí no me chequen buró Y que inmediatamente me dan el crédito Claro Si este es aprobado Bien fácil Para nuestros amigos pensionados Del IMSI Del Issste Recuerde que tenemos Tazas preferenciales También Experiencias Certificados a través de Concef Contamos con Compra de deudas Renovación de créditos Créditos nuevos Con tasas preferentes Ven A nuestra sucursal De Alejo González Número 300 Esquina con la avenida Lázaro Cárdenas Dígale Que te recomendó Tu servidor El reportero urbano Y obtén una tasa preferente Diamante Visítanos Así es Visítanos Para más información O dudas A Luis Leopoldo Rivas El Rey del Préstamo 878-105-3025 Gracias, gracias muchachos Vámonos con información No sé si usted sabía Y si no Pues aquí se lo comparto En la colonia Croc En la Croc Allá sobre En el Zahualcóyotl Casi cruce Con Reforma Antes estaba La escuela primaria Morelos Lamentablemente Por La deserción Y la falta Y la falta De asistencia De niños A esa zona A esa escuela Se tuvo que cerrar Sí, 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 sí Como muchas escuelas Han cerrado En piedras negras Esta es una de ellas La escuela Morelos Se cerró Y se cerró Pero Le abrió sus puertas Al telebachillerato Comunitario El Moral Este telebachillerato Tiene Una, dos Tres Aulas Que están Utilizando De esta antigua Escuela Morelos Pero ¿Qué cree? Son Varios alumnos Los que están estudiando En esta escuela Su nivel Preparatoria Están estudiando En esta escuela Telebachillerato Comunitario El Moral A pesar de No contar Con energía Eléctrica Ellos siguen Avanzando En su plan De estudios La información Con Guadalupe García González Directora De este Telebachillerato Tenemos ahorita Un ingreso De 35 alumnos Para primer semestre Lamentablemente Tuvimos que dejar Algunos alumnos Fuera Porque solamente Manejamos Lo que es un grupo Y si ha habido Demasiado incremento En la matrícula De aquí De nuestra institución ¿Cómo nace Este telebachillerato? El telebachillerato Nace en el año 2014 Como un piloto En las zonas Rurales Y obviamente Que después Vieron que también Había necesidad En zonas marginadas Urbanas Y por esa cuestión Se hace Y se ponen Los telebachilleratos Aquí en la ciudad ¿En nivel educativo ¿Qué ofreces? Ofrecemos El desarrollo De competencias Habilidades Actitudes Tanto profesionales Académicas Trabajamos En cuestión Socioemocional También con los chicos Están becados Todos nuestros Jóvenes estudiantes Regalamos libros Gratuitos Un ambiente sano ¿Verdad? En donde ellos Pueden expresarse En donde pueden ser Ellos jóvenes Al fin de cuentas Sin dejar de lado La cuestión académica Y el desarrollo Integral Como personas Y seres humanos Que es lo que Buscamos formar ¿Pagan alguna Aportación económica? Sí Se les cobra Una cuota Voluntaria Cada semestre Nada más Y nada más Incluye lo que es El primer pago Porque ya los siguientes Pagos Como menciono Ellos tienen una beca Y de esa misma beca Ellos pueden pagar Su educación ¿De cuánto se presta el pago? Son 400 pesos Nada más Es lo único Que se les cobra No se les cobran Constancias No se les cobran Calificaciones Nada es lo único Que se cobra En este telebachirato ¿En qué condiciones Se encuentran las aulas Para impartir clases? Ahorita Tenemos el problema Que no tenemos Suministro eléctrico Tenemos todos los demás servicios Solamente nos falta eso Estamos trabajando en ello Y ya está En respuesta favorable En espera De una respuesta favorable En saltillo Para poder dar trámite Ya con comisión Para que vengan Y nos instalen El suministro Claro Está obvio Que el no tener El suministro Si nos afecta Académicamente Pero pues los maestros Buscamos las estrategias Para que Por ejemplo Tenemos que desarrollar Habilidades digitales Y por la falta Del suministro Dentro del aula No se puede llevar a cabo Pero pues obviamente Contamos con Los celulares Que nos han ayudado Bastante Bocinas Que se pueden cargar Para traerlas Y también darle uso Académico Y el análisis de videos Pues ya se realiza En casa Por la falta De este mismo suministro ¿Cómo ha sido El apoyo De los papás Para que sus hijos Sigan avanzando En aprendizaje Educativo? No, de verdad Que aquí Nosotros contamos Siempre lo he mencionado Y lo engrandezco Tenemos unos papás Super comprometidos Con el desarrollo De los muchachos Siempre están al pie En cañón Cuando necesitamos Actividades Para recolectar dinero O algo Siempre están Pendientes Y atentos De todas las indicaciones Y sobre todo Que también se involucran En esta gestión Para el mejoramiento De nuestra escuela ¿Cómo se adquieren Estas instalaciones? Porque tengo entendido Como bien señalaba Anteriormente estaban En el elegido El moral Sí, allá estuvimos Un tiempo Y por falta de alumnado Se tuvo que mover El telebachirato Para acá Y aquí esta institución Antes operaba Una primaria Esa primaria También se cerró Por falta de alumnado Y nos entregan El inmueble Para hacerlo De educación media superior Con este Con este telebachirato comunitario Desde su instancia En este plantel ¿No han Subido algún tipo De robo Vandalismo O X o Y Situación Que entorpezca La actividad? Sí, constantemente Sufrimos Mucho robo Pero pues No tenemos Obviamente Nada que nos puedan robar Todos nos llevamos Pero sí Pues quitan Las rejas De los salones Vienen Y transculcan Lo que es Nada más El escritorio Mueven papeles Pero pues Por lo mismo No dejamos Absolutamente Nada Porque sí La zona Está un poquito Conflictiva Entonces Espera que ya Una vez que regresen O que se reincorporen Actividades normales Secretaría Inicie el proceso Para poder tener Servicio Sí Sí, ya estamos En espera Nada más Esperamos A que pues Secretaría Regrese Ya teniendo eso Empezamos con la instalación De los mini splits Ya tenemos Ya contamos con todo el material Necesario Y el estado Este nos ha apoyado También en esa cuestión Y este Pues ya nada más Esperar eso Para ya tener Ahora sí El 100% Nuestras aulas ¿El total de alumnos qué? Ahorita tenemos Un total de 85 jóvenes Distribuidos en tres grupos Primero, tercero Y quinto semestre Y bien ahí por los profesores Que están dentro de este Telebachillerato comunitario Que son tres Dos maestros Y la directora Que me tocó entrevistar El día de hoy Que también es Maestra de aula Y sobre todo Algo muy importante aquí Hay que cuidar Que no se nos vaya Esta oportunidad de educación Que tanta falta nos hace Sobre todo en zonas Más marginadas Como en esta zona Donde se ubica La Bravo La Vieja Americana La Morelos La Croc Sector Siete Casas Buenos Aires Francisco Villa Este Presidentes O sea hay muchas colonias Allá alrededor De donde se ubica Este Esta nueva institución Educativa Nueva entre comillas ¿Sí? Pero no hay que orientarlo Sino todo lo contrario Hay que mantenerlos Ya se nos fue la primaria Gracias a Dios Y sobre todo Para la educación De nuestros jóvenes Llegó este Telebachillerato Comunitario A esta zona Y le digo ¿Por qué? ¿Por qué? Simplemente porque Han sido víctimas De vandalismo De robos ¿Sí? De afectaciones A las aulas Donde ellos Imparten clases Que son tres salones Se les han metido ¿Qué se roban? Pues no hay nada ¿Qué le puede servir A la rata Que se roba O que se mete A estos Únicamente Escudriña Ahí entre todo Lo que tienen Material didáctico Ahí Pero como no hay Nada de valor Supuestamente Para ellos Como no hay Nada De valor Porque encuentran Libros Encuentran cuadernos Encuentran material didáctico Encuentran de todo esto Y pues entonces Dijo no pues esto No vale nada Para ellos Pero para uno Que le sabe Pues es un Es un tesoro Pero por ellos se van Pero le dejan Todo el despapalle Todo el destrozado Ahí en esto Donde se intentan Meter las ratas De esa zona Ya sea de la vieja Americana Ya sea de la croc Ya sea de la bravo Ya sea del sector Siete casas De todos esos sectores Que intentan Meterse a estas aulas Pero bien Esperemos ya Que cuando reanuden Labores En Secretaría de Educación Pues ya Cumplan con el trámite Para que se les Instale La energía eléctrica Y puedan instalar Minisplit Y todo lo que se requiere Ahí para La excelente estancia De alumnos En esa zona ¿Con qué vamos? ¿Con qué vamos muchachos? Permíteme tantito Porque luego me agarras En curva Permíteme tantito Por Sí, 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 sí Y luego dices No hombre Chavita Tás Bárbaro Pero Pero Así es Señores y señores En esos momentos De incertidumbre En esos momentos De incertidumbre Broker Laguna Está contigo Nuestro equipo De expertos Te acompaña En cada paso Y nos aseguramos De que recibas El máximo De tu apoyo Por desempleo Visítanos En cualquiera De nuestras Dos sucursales Que es Calle Zaragoza Número 115 Sur Zona Centro Y el teléfono Es el 878 1878 En la Colonia Centro En la calle Zaragoza 102 46 33 O el sucursal Villas del Carmen Que es en el Boulevard Mar Muerto Número 1000 Número 1117 Local B5 En el Mirador Villas El teléfono 878 211 2356 Broker Laguna Solucionamos tu futuro Hoy Contáctanos hoy mismo Y planifica Tu futuro Gracias 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 Claro que si Ándele Por cierto Saludos a Doña Silvia Saludos a Doña Silvia Un abrazo Doña Silvia Allá en la Colonia Bravo Que todos los días Nos ve Y hoy me dio Mucho gusto A ver si te veo Compadrito Antes de que Me vayas Para Parras De la Fuente Saludos a mi amigo A mi amigo Chayán Que vino a ver A su mamá Porque está Un poquito Delicada de salud Pero aquí está En Piedras Negras Chayán Te mando un fuerte abrazo Mi amigo Y espero que te dejes ver Antes de que te vayas A Parras Y un fuerte abrazo Tanto a tu mamá Como a tu papá Allá en la Colonia Bravo Vámonos a un corte Y volvemos Música 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Humano! 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 ¡Humano!